vaya vaya la que se está liando con el tema de las espaldas bueno vamos a ver es jose mal la mejor espalda de classic physique pues bien vamos a ver en el vídeo el por qué puede ser la mejor o no pero yo como siempre os voy a mostrar mi criterio y os voy a decir los porqués primeramente os voy a poner un ejemplo muy claro de lo que puede ser la comparación de espaldas si nos remontamos a la década de los 90 tenemos dos de las mejores espaldas de la historia una la de dorian yates y otra la de flex weller pero cuál de las dos espaldas será mejor y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No tengo...